Y De regreso en Cine Conexión, aquí les tenemos cinco de las películas más populares en la cartelera local. Número cinco, ¿Quién Manda? Número cuatro, la comedia Where the Millers. Número tres, el thriller Deadfall. Número dos, Percy Jackson's Sea of Monsters. Y número uno, Mi Angelito Favorito. Por eso que ustedes los colmaderos van todo para el infierno. Muy bien, ahí estábamos apreciando cinco de las películas que están dominando la taquilla local. O sea que hay muchas cosas muy interesantes que ver. Y a propósito de la cartelera local, ¿qué tal si ahora pasamos con nuestras recomendaciones de esta semana? ¿Por qué? Si, 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 si. This guy shot a cop in the face. There's a man in our house, and he has a gun. This is the comb. I wish you hadn't stopped for me. Before the storm. I need to get to Elysium. You can save everyone, and I go. I have a situation here. Activate Kruger. It's just a flash wound. I will find you. I will hide you, Dad. You can wear a disguise. Apreciando las recomendaciones de esta semana. Como vimos, tenemos un poco de ciencia ficción. Tenemos un poco de comedia. Un thriller de suspense. Que en realidad fue una sorpresa para muchos de nosotros. Porque en realidad el trailer no dice tanto. Pero en realidad la película sí es interesante. Tiene una historia bastante poco típica. Y bueno, las actuaciones están a un nivel notable. Especialmente por el señor Charlie Hunnam. Y el señor Eric Bana. Quien siempre actúa de manera muy, muy, muy por encima de la mayoría. Y también tenemos que comentar la presencia de, obviamente, de Olivia Wilde. Quien sigue mejorando su currículum en Hollywood. ¿Qué tal si ahora pasamos a conocer qué está aconteciendo con los nuevos trailers de esta semana? Y el primer vistazo que tenemos para mostrarles es el de A Tiro Limpio. Una película dirigida por Jan Guerra. Protagonizada por Frank Perozo, Soli Durán, Vaqueró, Tony Almond, Jalcen Santana, Félix Zilman y Antonio Merenciano. Es la historia escrita por Gustavo López que trata sobre un gran robo a un banco planeado por un equipo fuertemente armado que será perseguido por toda la ciudad. Ahora pasamos con I, Frankenstein, protagonizada por Aaron Eckhart y Bill Nye. Es una adaptación del cómic The Dark Storm, pero ambientada en un presente distópico en el que hay una guerra entre ángeles y demonios. Y en el que Frankenstein es, por una vez, un héroe que se enfrenta con todo tipo de monstruos, vampiros, hombres lobo y fantasmas. Disfruten de este primer vistazo de I, Frankenstein. No puedes salvar la humanidad. No puede evitar su muerte. Vengan conmigo. Hay un montón de monstruos como yo. Tens de miles de miles. Puede la fin de todo el mundo. Conmigo. Esto se termina hoy. Cuando te conocí, me miré en tu ojos y Massa. Tens de mi escena. ¿Eso es un duro? You're only a monster if you behave like one Friendly Stein must be destroyed God will surely damn you He already did Y ahora tenemos el nuevo vistazo de Out of the Furnace protagonizado por Christian Bale, Casey Affleck, Zoe Saldana, Sam Shepard, Woody Harrelson William Dafoe y Forrest Whitaker Aquí vemos que Russell y su hermano menor viven en Rust Belt una zona de los Estados Unidos con el índice de paro más alto del país debido a la desindustrialización Ambos sueñan con marcharse para encontrar una vida mejor Sin embargo, un cruel giro del destino hace que Russell ingrese en prisión y que su hermano sea una violenta banda criminal ¿Qué ha hecho para mí? ¿Han? ¿Qué ha hecho para mí? I'm going to do this one last fight and then I'll be done Showtime Russell They haven't been able to find your brother They aren't going to let you ride me? No There's a whole nother world up in there Don't breed a justice and it does not include us This guy, he haunts those weapons Please don't do anything You don't want to go care I'm Ronnie Baze's brother I ain't leaving without him We're going to get one shot at this guy Forgive me my sins, oh Lord The sins of my youth The sins of my age The sins of my soul We're brothers And we're all we got This is the cornerback head of the situation We're going to go to the Jack Ryan Shadow Recruit Dirigido por Kenneth Branagh Y protagonizado por Chris Pine Kevin Costner Y Keira Knightley Es una adaptación de las aventuras De la gente de la CIA Jack Ryan Ryan interpretado esta vez por Chris Pine Descubrirá una conspiración terrorista Que pretende devaluar el dólar Para destruir la economía De los Estados Unidos You know you sold this as an office job Why don't you sit down Now talk me through your very scary scenario Keep in mind I don't have your PhD Tokyo, London, United States It's going to be a wipeout We'll never see it coming You're not just an animus anymore You're operational now Jack? I have to go to Moscow Why don't you want me to come? I'm going to be working the whole time They play rough over there, Jack Victor Churriven is unpredictable You Americans like to think of yourselves as direct Perhaps you are just rude Perhaps you're just touchy Jack, you've got another problem What are you doing here? You lied to me for three years Somebody who were in the CIA Can we have a minute, please? No, this is geopolitics Not couples therapy Partnerships are delicate, Mr. Ryan Sometimes they're inviolable What the hell is going on here? Sometimes the ones closest to us Are the ones we should trust the least We all have our secrets You think this is game, Jack? They won't bring us to our knees Without even firing a shot There's a very real scenario here Where we don't get out of this alive We are compromised If you find the truth Will you believe it? Oh my God Muy bien, estamos viendo los nuevos trailers de esta semana Especialmente esta de Jack Ryan Que tenía alrededor de 13 años Que no lo veíamos en pantalla El personaje de Jack Ryan Que anteriormente había sido interpretado Por Alec Baldwin Por Harrison Ford Y por el mismísimo Ben Affleck En Pánico Nuclear Este personaje que es ideado por el autor de Tom Clancy Bueno, es uno de los personajes como tipo James Bond Pero norteamericano Y que el señor Tom Clancy Recientemente, un poco antes de morir Que murió recientemente Confesó que nunca le gustó el Jack Ryan de Harrison Ford Porque lo consideraba muy viejo para el papel Pero los nuevos trailers de esta semana Así que no son nada viejos Y pueden disfrutarlos También en nuestra página de YouTube Cine Conexión Pues solamente deben escribir YouTube.com Slash Cine Conexión Y van a encontrar todo lo que hacemos aquí Todos los jueves En línea Así que ya lo saben Nos vamos a una pequeñita pausa comercial Pero no se muevan Que luego de la pausa Venimos con un especial de Star Trek Y muchas cositas más ¡Suscríbete al canal!